Hola, vamos a hablar sobre el duelo por la lengua y la cultura en la migración. Ya tenéis el PowerPoint y esto va a ser un resumen de los puntos más importantes de mi presentación. Bien, nos encontramos con que el duelo por la lengua y la cultura son aspectos muy relevantes de todos los duelos migratorios. Nosotros hemos investigado el tema de la salud mental y la migración desde hace ya tiempo y este es un libro que escribí con unos compañeros del año 90, hace ya bastante tiempo, y la comparación de los datos de entonces con los de ahora son las reflexiones que nos llevan a hablar del síndrome de Ulises, cómo han empeorado y se han complicado las cosas a nivel de salud mental en la migración. España fue un país de grandes movimientos migratorios y cuando se produce la entrada de la Unión Europea comienzan a llegar inmigrantes a España y muy pronto comienzan a llegar en muy malas condiciones. Este es un viaje en patera que acaba así, que es un símbolo del sufrimiento y de las dificultades de las migraciones actuales. No es lo mismo emigrar en barco como hace 30-40 años pasaba que emigrar en patera en estas circunstancias extremas. Hay tres grandes diferencias entre las migraciones de hace apenas unos años y las de ahora. Rupturas familiares radicales, explosión social estructural y sobre todo convertir la migración en delito, algo verdaderamente terrible. Los conceptos que usamos son los de estrés y duelo migratorio, que son las hipótesis que nos permiten relacionar salud mental y migración, el estrés y el duelo migratorio. Conocéis lo que es el estrés, lo que es el duelo. Yo tengo este libro en el que recojo las características específicas del duelo migratorio, que son 12 características. Esto todo lo tenéis en este libro. En mi web podéis encontrar toda la información sobre lo que os voy comentando de manera un tanto sintética. En el duelo por la lengua y la cultura no son dos duelos muy relevantes. Dentro de los siete duelos de la migración, familia, lengua, cultura, tierra, estatus social, grupo de pertenencia y riesgos físicos, la lengua y la cultura son muy relevantes. Y hay que tener en cuenta que un ser humano es capaz de elaborar estos dos duelos. Pero si hay limitaciones importantes ligadas a la vulnerabilidad y estresores muy grandes que son dificultades de la sociedad de acogida para poder vivir todo este proceso de elaboración del duelo migratorio, entonces se producen problemas relevantes. Por ejemplo, pues de cara a la lengua hay personas que son vulnerables por dislexia, por disgrafia, son analfabetas por su edad o a nivel de lo que serían los estresores, el ambiente, pues se encuentran con que viven excluidas, trabajan demasiadas horas y no tienen acceso por tiempo o porque viven muy apartados a los cursos de formación. Pero incluso están los indocumentados y muchos inmigrantes que tienen miedo incluso a poder acceder a sus cursos o que viven completamente excluidos. Como me contestaba un inmigrante al que le preguntaba ¿qué tal? ¿cómo le va el aprendizaje de la lengua? Y me decía, mire doctor, es que en el trabajo clandestino se hablan muy poco y así no puedo aprender una lengua. En relación a la cultura, Nisberg, que es un autor que ha investigado mucho esto, nos señala que hay dos grandes tipos de culturas. Culturas más holísticas, que ven más el conjunto, y culturas más analíticas. Nosotros somos una cultura muy analítica, los occidentales. Entonces, poniendo ante una misma realidad de un estanque a un grupo de occidentales y de orientales, resulta que vemos cosas diferentes. El oriental ve el conjunto, la luminosidad, los elementos decorativos, y el occidental cuenta los peces que hay, cuenta si son grandes o son pequeños, son mentalidades diferentes. Bien, como decía, estos siete duelos de la migración y el duelo por la lengua y la cultura son dos duelos muy relevantes, pero en la situación de síndrome de Ulises nos encontramos con que no es fácil de elaborar el duelo por la lengua y la cultura por todo este contexto que he señalado. Desde la perspectiva salud mental y psicopatología de la migración, hoy en día sabemos que la patología psiquiátrica es universal, pero no es muy importante en los inmigrantes. Lo que más hay es estrés y duelo, que es lo que llamamos el síndrome de Ulises. ¿Cuáles son las causas de este síndrome de Ulises? La soledad forzada, que afecta al apego, que es un instinto fundamental en los seres humanos y está roto en millones de personas. La ausencia de oportunidades, la lucha por la supervivencia compone un gran nivel de estrés y el terror que se está viviendo en los viajes migratorios. Esta es una patera que salió de la costa del Sáhara africano, iba hacia Canarias, se pasó y acabaron todos carbonizados en Venezuela. Es una imagen de qué está pasando en las nuevas migraciones. Y este miedo afecta a la seguridad, que en el modelo de Maslow, muy importante en la psicología, es la segunda necesidad básica. No eres libre si no estás seguro. Además, estos estresores son múltiples, son crónicos, no los controlan, apenas tienen capital social. Y para acabarlo de arreglar, muchas veces hay poca sensibilidad hacia esta realidad de los inmigrantes. Y otras veces, los propios profesionales, psiquiatrizamos, medicalizamos el estrés y el duelo. Porque el síndrome de Ulises no es ninguna enfermedad. Es una situación de estrés y de duelo muy intensas. Y por desgracia, muchas veces son tratados como depresivos, como psicóticos. Y todavía les añadimos mayores problemas a los que tienen. Ese tema se da en todo el mundo. Nosotros tenemos una asociación, la Red Atenea, que trabaja en distintos países ayudando a los inmigrantes con esta problemática. Nos sale alrededor de un 15% de inmigrantes con síndrome de Ulises, tanto en las consultas de salud mental como en las consultas de medicina general, tesis doctorales, investigaciones, podéis verlo todo esto en la web. Entonces, el síndrome de Ulises está en el límite entre el área de la salud mental y el área de la enfermedad mental. Hay un riesgo de medicalizar, victimizar, estigmatizar, pero también de banalizar. Porque no es ninguna broma. Es tremendo vivir todas estas circunstancias que he señalado. En este libro también, la inteligencia migratoria, doy consejos de cómo afrontar mejor el duelo migratorio. Este es un programa de la Universidad de Berkeley que trabaja con promotoras de salud en California y usan el síndrome de Ulises como un elemento muy importante de la elaboración del duelo migratorio. El síndrome de Ulises está en el límite entre el área de la salud mental y el trastorno mental. Y finalmente, ¿por qué Ulises? Bueno, pues yo creo que hemos visto en los periódicos, odiseas, en las migraciones. Yo le puse este nombre por dignificar la figura del inmigrante, acercarlo emocionalmente. Los especialistas en la odisea como Lambén señalan que es una poesía de inmigrantes. Habla de alguien que hace un viaje, que está solo, alejado, sin sus seres queridos. Pero Ulises pertenecía a la familia olímpica. Y aún así, lo mal que lo pasó. Entonces, malos tiempos aquellos en los que la gente corriente ha de comportarse como héroes. Ulises era un semidiós y las pasó canutas. ¿Qué está viviendo la gente de carne y hueso? Este es el viaje de un inmigrante que cruza todo el centro y el norte de África. Que África es mucho más grande de lo que ponen nuestros mapas. Es un continente enorme. Lo cruza todo hasta arriba. Luego va hasta el Sáhara, hasta la costa del Sáhara. Pasa en Patera a Canarias. Lo envía a la península. Es un viaje tremendo, que dura muchísimo tiempo. Bueno, el viaje de Ulises fue de la costa de Turquía a la costa de Grecia. No estamos exagerando cuando decimos que esto también es una odisea. Y, en definitiva, hay muchos textos en la odisea que nos hablan de lo que oímos en la consulta. El llanto, familias rotas, preocupación por el futuro, soledad, miedo, indefensión. Estas familias, Penelo, Penelémaco, son muy parecidas las familias de hoy a lo que nos explica la odisea. Y esta escena, finalmente, cuando Ulises le dice al cíclope mi nombre es nadie. Si para sobrevivirse ha de ser nadie, no puede haber identidad, ni autoestima, ni integración social, y así no puede haber salud mental. Este es el drama de las nuevas migraciones. Hemos llevado este tema dos veces al Parlamento Europeo, lo hemos tenido también en la ONU. Está reconocido como ademante a nivel judicial. Este es el centro en el que trabajamos, en la zona del puerto de Barcelona, donde han ido llegando las diferentes migraciones. Esta es mi web en la que podéis encontrar información sobre libros, investigaciones, cualquier cosa de las que he explicado la podéis encontrar con más detenimiento. También podéis mirar a través de Facebook, mantener el contacto con lo que vamos investigando. Entonces, en definitiva, que estamos viendo unas migraciones realmente muy complicadas, muy difíciles, y el duelo por la lengua y por la cultura forma parte de esta dificultad de elaborar el duelo migratorio hoy en día, porque no se dan las condiciones para que tenga lugar esta integración a nivel lingüístico y cultural. el duelo migratorio más Gracias por ver el video.